Tras haber superado la barrera de los 20.000 habitantes, el municipio de Torrox ya es considerado como una ciudad. Ante este nuevo panorama y como explica su alcalde Óscar Medina, van a poder optar a una serie de fondos europeos con el objetivo principal de destinarlo al patrimonio histórico torroseño. Vélez Málaga acogerá una jornada para informar de distintas subvenciones que hay disponibles a las que pueden acogerse los ciudadanos para rehabilitar viviendas y edificios y que se tramitan a través de la Junta de Andalucía. La jornada informativa se lleva a cabo mediante un convenio de colaboración suscrito entre el consistorio veleño y el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. Poco antes de esta Semana Santa se estrenaba la llegada del metro al centro de Málaga, un hito histórico después de años y años de obras que los malagueños han acogido de muy buena manera, tanto que se ha dado un récord de usuarios. Los días de más afluencia fueron lunes y jueves santo. En deportes hablaremos del Club Deportivo Rincón, que se encuentra ante su primera oportunidad para celebrar el ascenso a tercera red. Saludos. Tras haber superado la barrera de los 20.000 habitantes, el municipio de Torrox ya es considerado como una ciudad. Ante este nuevo panorama y como explica su alcalde Óscar Medina, van a poder optar a una serie de fondos europeos con el objetivo principal de destinarlo al patrimonio histórico torroseño. Ya somos de pleno derecho una gran ciudad y eso nos va a abrir muchas puertas. Nos va a abrir las puertas de mucho más ingresos del Estado, más competencias. Nos abre la puerta de optar a unos fondos europeos que hasta ahora no podíamos hacerlo al tener menos de 20.000 habitantes y estar tutelados por la Diputación Provincial. Creo que es el momento oportuno para poder poner en valor nuestro gran patrimonio histórico. Esa fábrica, el ingenio de San Rafael, que rehabilitarlo puede estar a costar algo así como 10 millones de euros. El entorno de Caviclum, los restos romanos y fenicios del Faro, que creo, creo que tiene que ser un referente turístico, el Molino Pérez para el Archivo Municipal, las Torres Vigías de Huical Aceite, son la oportunidad para que con más de 20.000 habitantes, optemos primero a tener unos técnicos especializados en subvención europea y segundo, que podamos realmente poner en valor nuestro gran patrimonio histórico y cultural. Y seguimos en Torrox, donde el PSOE ha presentado hoy la campaña Tomamos Café, Imaginamos Torrox, en la línea de escuchar las diferentes peticiones de los vecinos del municipio y que de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo sirvan para mostrar de primera mano las mejoras que pide la ciudadanía torroseña. Hemos dado un paso más y queremos hacer una campaña más cercana aún. La campaña se llama Tomamos Café, Imaginamos Torrox, en la que nos estamos reuniendo con gente que quiere echar un ratito de conversación con nosotros, contarnos qué creen que puede mejorar en su pueblo y qué podemos incorporar a nuestro proyecto, a nuestro programa electoral. Hoy hemos iniciado este encuentro en la cafetería Sador Torrox, tendremos encuentros por todas las zonas del municipio y estaremos escuchando siempre a la gente que al final lo importante es que hagamos el mejor programa electoral, escuchando a toda y cada una de las personas que tienen cosas que aportar a nuestro municipio. Tras los movimientos de los partidos a la izquierda del PSOE en Málaga, bajo una alianza que les llevará a la confluencia a las elecciones del próximo 28 de mayo, ahora los municipios en los que esta alianza parecía no llevarse a cabo, como es el caso de Rincón de la Victoria, todo puede modificarse en las próximas semanas. Tras conocerse la confluencia en listas de Izquierda Unida y Podemos en Málaga capital, con otras cuatro fuerzas políticas, en los municipios en los que se habían planteado acudir por separado, como es el caso de Rincón de la Victoria, ahora pueden cambiar las cosas. Ahí, obviamente, hubo un desbloqueo de última hora por parte también de Izquierda Unida, de más arriba, porque directamente se nos cerró la puerta al acuerdo principal de Málaga-Ciudad y, obviamente, al saber que estábamos condicionados por el tema también de diputación, por ser el partido, pertenecer al partido judicial aquí en Rincón de la Victoria, igual que Torremolinos, Coina, Laurín el Grande, La Torre y demás, pues, claro, estábamos un poco a la espera de que pasaba en Málaga-Ciudad si se desbloqueaba o llegábamos a algún acuerdo. En una rueda de prensa dada tan solo hace unos días, era la propia portavoz de Podemos quien daba la noticia de esa no unidad en listas. Y, desde luego, que además también lo dije en esa rueda de prensa, la intención de ambas formaciones, al menos aquí en Rincón de la Victoria, era ir en confluencia desde un principio. Entonces, bueno, aquí en Rincón de la Victoria, pues, también nos hemos reunido con Izquierda Unida, pues, para ver qué acuerdos llegábamos y demás. Nuestra asamblea, nuestro círculo, pues, opina una cosa, su y otra, bueno, al final, yo creo que se llegarán a acuerdos en los que se favorezcan ambas partes, sobre todo, quién gana, sobre todo, en la ciudadanía, ¿no? Al ir junto indistintamente de quién vaya primero o segundo, que todavía eso está por definir. Aún hay cierta reticencia a dar el asunto por concluido, y todo apunta a que las negociaciones permanecen abiertas y pronto comunicarán la decisión final. Y también en Vélez Málaga, la candidata de Podemos, Mercedes Muñoz, ha anunciado que la formación morada también va a realizar una confluencia con otros partidos de cara a los próximos comicios del 28M. En este caso, Podemos unirá fuerzas con Izquierda Unida y Más País bajo el nombre Con Vélez Málaga y con el objetivo de cambiar las políticas que actualmente gobiernan el municipio. Con Vélez Málaga. No va a ser un nombre sencillito, para no olvidar mucho la cosa. Somos un grupo de partidos que nos vamos a presentar con Vélez Málaga. Hombre, sobre todo, puede hacer políticas de izquierda que lleguen a la gente. Eso sobre todo porque estamos viendo que se hacen muchos proyectos que luego terminan abandonados o no se llegan a realizar legislatura tras legislatura y hacer políticas reales que nos toquen de verdad a la gente. Políticas que no lleguen verdaderamente. Y sobre todo, pues, intentar con esta unión para la derecha y la ultraderecha que nos da bastante miedo el avance que está teniendo y creemos que juntos lo podemos conseguir. El Ayuntamiento de Vélez Málaga, a través de la Delegación de Derechos Sociales e Igualdad, abre el plazo para las ayudas a la ciudadanía destinadas a atender a las familias afectadas por el encarecimiento de los productos básicos y los suministros vitales que podrán solicitarse hasta el próximo 14 de junio en las oficinas de atención al ciudadano del municipio y en los servicios sociales comunitarios, a través de un sencillo formulario y presentando documentación básica para agilizar el trámite. Entre los requisitos está estar empadronado y llevar residiendo como mínimo seis meses en el municipio de Vélez Málaga y cumplir así los requisitos económicos para la solicitud del ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción de Andalucía. Desde mañana, día 12 de abril y hasta el próximo 14 de junio van a poder solicitar las ayudas de emergencia social. Las ayudas de emergencia social, que al final van a tener estas ayudas, los mismos requisitos que tienen las de servicios sociales son exactamente las mismas, pero le hemos introducido un aporte extraordinario de recursos, en concreto 300.000 euros, destinados a este paquete de ayudas y una agilización en la tramitación. El plazo es hasta el 14 de junio, como les digo, pero vamos a ir resolviendo todas las solicitudes que nos vayan llegando semanalmente, por lo que, aunque el plazo sea de dos meses, vamos a ir resolviéndolo y vamos a ir tramitando el pago de las mismas junto con la delegación de Hacienda. Vélez Málaga acogerá una jornada para informar de distintas subvenciones que hay disponibles a las que puede acogerse los ciudadanos para rehabilitar viviendas y edificios y que se tramitan a través de la Junta de Andalucía. La jornada informativa se lleva a cabo mediante un convenio de colaboración suscrito entre el consistorio veleño y el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y tendrá lugar el próximo 21 de abril con inicio a partir de las 11 de la mañana en el centro del exilio. Durante la jornada se explicará a los asistentes las diferentes líneas de ayudas disponibles incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enfocadas a paliar la crisis provocada por el COVID-19 para impulsar la rehabilitación de viviendas y edificios la regeneración de barrios y la promoción de vivienda de alquiler asequible. Hoy implementamos ese grado de recuperación de todos y cada uno de los conocimientos que tenemos de los edificios de nuestro centro histórico y esperemos que todos y cada uno de los propietarios se acojan, como digo, a estas líneas de ayuda disponibles que están incluidas en el Plan de Recuperación y Transformación. Este Plan de Transformación y de Renovación y Resiliencia del Gobierno de la Nación a través de Fondo Europeo ha destinado a Andalucía una cantidad inicial de 200 millones que se irá incrementando a medida que se vayan difundiendo nuevas campañas de subvenciones y van destinadas, entre otras, a la rehabilitación energética de edificios, apoyándose en cuatro líneas fundamentales. Canillas de Albaida repite este año la ruta solidaria en beneficio de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de la Axarquía, Esperanza. La cita está programada para el domingo 23 de abril desde la Oficina de Turismo del municipio de Axárquico donde la salida será a las 9 de la mañana. El alcalde de Canillas de Albaida, Jorge Martín, ha explicado que la ruta es fácil, que está conformada por 8 kilómetros de los que el 70% discurre por una pista forestal. Es muy asequible para toda la familia y muy bonita dado que pasa por lugares como El Chorrillo, El Atajo y La Fuensanta dentro del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijar y Alamá. La Asociación Esperanza, como bien sabéis, es una asociación sin ánimo de lucro que está todo el día trabajando por el bienestar de las personas con cáncer, por mejorar su esperanza de vida, su estatus de vida y, en definitiva, por hacer la vida más fácil a los demás. Es un recorrido fácil, un recorrido de 8 kilómetros por el Parque Natural. Casi todo, el 70% del recorrido es por pistas forestales, o sea que es muy asequible. Puede ir, podemos ir en familia, con niños pequeños que podemos ir tranquilamente. El optimismo no ayuda, no cura, pero ayuda, no cura, pero ayuda. Tener una actitud positiva es muy importante. Después, la alimentación es importantísima, comer saludable. Para ello, nuestra asociación dedica también un día al año en una jornada de salud y alimentación que se hace en un paraje precioso como es el Hotel de la Viñuela. Y otro factor muy importante es el ejercicio físico. Estos tres factores hacen que mejoren nuestra calidad de vida y, por ello, una de nuestras misiones es llevar siempre por delante estos tres factores en nuestro caminar. El municipio de Alfarnate festeja la segunda edición de Sakura, una fiesta donde la cultura japonesa es protagonista debido al cerezo. Y es que el municipio de la Alta Asarquía lleva 40 años cultivando cerezos, cuya flor es símbolo nacional en el país asiático. Este evento ha despertado el interés de la Embajada de Japón y la Oficina de Turismo en España, que han facilitado gran cantidad de material divulgativo. Pues esto nos da una posibilidad de tener un árbol único en la provincia, que es el cerezo. De ahí viene que en junio se celebra la Feria de la Cereza, pero aprovechando también una uva cosa que vamos a ver solamente en la provincia de Málaga, que solamente existe en Alfarnate, que es la floración del cerezo. Como todos sabéis, a través de la floración del cerezo, pues tomamos la idea, junto a Capicúa, de hacer una fiesta relacionada con lo que es la floración y la cultura japonesa. Que el domingo 16 de este mes, de abril, celebraremos e inauguraremos la segunda fase del Centro de Interpretación Abierto Sakura, donde damos un homenaje al pueblo de Japón a través de nueve mosaicos. En ocho de ellos aparecen las ocho regiones de Japón y ese recorrido nos lleva hasta el Jardín de Sakura, donde habrá, de hecho ya están plantados 47 cerezos, con los 47 nombres de las 47 prefecturas de Japón. La Virgen de la Cabeza de Canillas de Aceituno ha sido nombrada como alcaldesa perpetua del municipio, un título honorífico que se concede porque, como dijo durante el Pleno su alcalde Vicente Campos, no se puede entender el pueblo de Canillas de Aceituno sin su Virgen de la Cabeza, a la que llegó a calificar como un nexo entre generaciones. Tras la declaración formal, en el Pleno se están realizando todos los trámites por parte del Ayuntamiento, Hermandad, Virgen de la Cabeza y la Iglesia para hacer oficial este nombramiento el próximo 30 de abril, coincidiendo con la celebración de la festividad de la Virgen de la Cabeza en el municipio. Durante el mismo habrá un acto simbólico de entrega del bastón de mando a la Virgen que se realizará el citado día. La exposición de tronos de la Semana Santa de Vélez Málaga en el Paseo de Larios de Torre del Mar registró cifras récord de visitas en este 2023. En concreto, la muestra alcanzó un total de 10.345 entradas, superando ampliamente los números de 2022. Expuesta desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección, los tronos registraron una media diaria de más de 2.000 visitantes, destacando especialmente el jueves santo con 3.910 usuarios. El teniente alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez de Atencia, ha destacado la importancia de la calidad de los visitantes, ya que casi todos han pedido información adicional sobre la Semana Santa Beleña. Establece un nuevo récord absoluto, superando los datos del año 2022. Por días hay que decir que el día a día su mayor afluencia de público fue, con diferencia, el jueves santo, con más de 3.910 visitas. Especialmente fue en el horario de tarde, por el impacto generado seguramente el día que tuvimos a las cinco y media el desfile de los regulares por Torre del Mar. En lo referente al stand de información que se puso por la Delegación de Turismo, hay que poner en valor que casi la totalidad de las peticiones han sido de programas, sobre todo de itinerarios de la Semana Santa, así como también solicitaban lo que eran los horarios especiales de autobuses para los días de dicha Semana Santa. Y poco antes de esta Semana Santa se estrenaba la llegada del metro al centro de Málaga, un hito histórico después de años y años de obras que los malagueños han acogido de muy buena manera, tanto que se ha dado un récord de usuarios. Los días de más afluencia fueron lunes y jueves santo. El metro de Málaga ha registrado más de medio millón de viajeros durante esta Semana Santa. La puesta en servicio comercial del tramo de extensión del suburbano al centro histórico el pasado 27 de marzo ha propiciado este balance, que no solo arroja el mejor dato de la serie histórica desde su inauguración el pasado 30 de julio de 2014 en términos de servicios especiales en Semana Santa, sino en relación a cualquier periodo de su puesta en marcha con récord histórico diarios. Las jornadas de mayor afluencia se registraron el lunes y jueves santo con 75.185 y 80.019 usuarios transportados respectivamente. Por contra, el día de menor demanda fue el Domingo de Resurrección con 21.799 viajeros. El promedio diario de viajeros en este periodo se ha situado en casi 52.000 usuarios por jornada. Las estaciones que registraron mayor afluencia de viajeros fueron las de Guadalmedina y Atarazanas, que constituyen las paradas más próximas al lugar por donde se desarrollan la mayor parte de recorridos profesionales de las cofradías. A lo largo de la pasada semana, la flota de trenes del suburbano malagueño ha recorrido en torno a un 15% más de kilómetros que en una semana de servicio convencional. Este incremento ha sido posible gracias a que, al igual que en años anteriores, se ha puesto a disposición de los usuarios un servicio ininterrumpido de 68 horas entre la mañana del miércoles santo y la madrugada del viernes al sábado santo. Además, el operativo especial extendió el servicio comercial hasta las 2 y media de la madrugada, en las jornadas de Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo. Y con estos números hemos salido a preguntar a los usuarios del metro si ha facilitado su rutina diaria. Las respuestas evidencian que la llegada del metro al centro se ha antepuesto ante otras opciones de transporte público. Pues es la primera vez realmente porque como tampoco estábamos muy bien comunicados, la única opción que tenía era taxi, así que es una vía fácil, rápida y me permite llegar a tiempo. Al final comunican zonas como teatinos y con el centro que solo hay opción de autobús o como digo taxi, entonces es una forma muy rápida, la verdad. Sí, para la universidad lo suelo coger pero ahora que lo han abierto para el centro y tengo que hacer aquí mis cositas pues me viene de fábula. Yo creía que con tantas obras como suelen decir que no acaban ni tanto pues no le había mucha esperanza y de pronto me dicen mira que han abierto el metro al centro y tal y yo súper contento la verdad, no me lo esperaba. Pues sí, ahora normalmente sí y con la Semana Santa y eso nos ha venido muy bien. Contenta y además muy cómoda. Me gusta más si te digo que el autobús. Voy más cómoda. Lo que deberían de coger y poner el horario por la noche un poquito más que no termine a las 11 que por lo menos un poquito más tarde. Es que es muy útil porque yo además vivo en el Torcá y estuve aquí en el centro entonces el autobús es muy lento y al final te da facilidades y llega rápido a los sitios. Lo rápido que llega porque el autobús al final son 40 minutos de un autobús que quiera o no todos los días y de vuelta mucho tiempo. El Ayuntamiento de Málaga ha levantado 93 actas de sanción a establecimientos hosteleros de Málaga durante la Semana Santa. El exceso de ocupación de la vía pública o la falta de autorización han sido los principales motivos. Alberto Ortigosa, compañero, de estas propuestas de sanción ¿qué se sabe? Sí, el tira y afloja entre el Ayuntamiento de Málaga y los hosteleros en esta Semana Santa 2023 ha terminado teniendo consecuencias y es que el área de comercio ha levantado un total de 93 actas a los establecimientos hosteleros, 60 de ellas por exceso de ocupación y 30 de ellos por carecer de una autorización durante la Semana Grande. Además, estas terrazas que carecían de autorización han sido levantadas con la ayuda de la policía. Y es que el Ayuntamiento ha hecho gala de ese lema del que avisa no es traidor porque han recordado que ya enviaron 105 decretos a los establecimientos hosteleros recordándoles que sus terrazas podrían verse modificadas durante esta Semana Santa. En cualquier caso, parece que ponemos punto y aparte a un conflicto que como la Semana Santa volverá por supuesto en 2024. El candidato socialista en Málaga, Dani Pérez, ha registrado en la sede del Partido Popular de Málaga una solicitud para enfrentarse a un careo con el candidato popular y actual alcalde Francisco de la Torre. Pérez quiere confrontar los modelos de ciudad de ambos candidatos antes de entrar de lleno en campaña. Solicitar formalmente la petición de un debate cara a cara con el candidato del Partido Popular Francisco de la Torre. Yo me quiero convertir en el alcalde de los barrios de Málaga. Yo soy de un barrio, me he criado en un barrio y conozco las necesidades que tienen los barrios. Los piso a diario porque vivo en ellos. Y sé perfectamente qué necesidad hay y cómo hay que atenderlos. Sin embargo, el Partido Popular se ha dedicado a proyectos faraónicos olvidándose de algo tan esencial y es que haya barrios dignos donde se pueda vivir, donde estén limpios, donde estén adecuados. Sabemos que el principal problema que tiene la ciudad de Málaga es la falta de vivienda, tanto en régimen de alquiler como en compra. Y vemos como el alcalde de la ciudad, actual candidato del Partido Popular, lo único que hace es seguir poniendo alfombra a la especulación en lugar de buscar soluciones a las necesidades que hay en estos momentos en materia de vivienda. El diputado nacional por el Partido Popular en Málaga, Mario Cortés, ha argumentado el voto negativo a la reforma de pensiones aprobada por el gobierno. Cortés asegura que esta reforma solo garantiza la sostenibilidad de las pensiones hasta 2025 y avisa que si el gobierno quiere seguir manteniendo este sistema de pensiones, tendrá que seguir aumentando los impuestos. Estamos ahora mismo en 10 millones de pensionistas. En dos años estamos donde vienen 800.000. 800.000 nuevos pensionistas en dos años no se sostienen con ese poquito de cotización social que van a subir. Por eso decimos que esto es un parche porque esto solo garantiza la sostenibilidad hasta el año 2025 y por eso le he cogido la pirámide de población que habrá en 2025. Entonces, digamos, bueno, pues, ¿qué solución? Pues, en el 2025 volvemos otra vez a subir las cotizaciones sociales para poder cubrir lo que hay. Es una solución. Pero, ¿qué problema tenemos? Que es que este gobierno no ha parado de subir todos los impuestos desde que llegó. hoy comenzamos el bloque deportivo hablando del Club Deportivo Rincón que se encuentra ante su primera oportunidad para celebrar el ascenso a Tercera Red. El Club Deportivo Rincón tiene este fin de semana su primera oportunidad para celebrar el ascenso a Tercera Federación aunque se antoja una carambola complicada porque todavía no depende de una victoria suya exclusivamente. Para descochar el Champán debería perder también el Mijas Las Lagunas que es el tercer clasificado a nueve puntos del conjunto rinconero y se mide esta próxima jornada al Villacarrillo en su casa. Por su parte el Rincón recibe al Martos también en su estadio el Francisco Romero este próximo domingo a partir de las 12 y cuarto. Estos dos partidos se jugarán casi de forma simultánea por lo que la afición rojilla estará muy pendiente del marcador en Mijas para ver si es posible iniciar la celebración del ascenso que si no se consigue este fin de semana podría ser el siguiente ya que solo quedarían tres jornadas por disputarse y el Rincón tiene un colchón suficiente para promocionar e incluso quedar campeón con claridad. Actualmente tiene nueve puntos de ventaja sobre el tercero el Mijas las lagunas y siete sobre el Poli Almería que es el segundo así que jornada muy interesante este fin de semana en el grupo 2 de División de Honor. Y Torre del Mar celebrará su sexta carrera de color en la playa el próximo domingo 16 de abril. Este próximo domingo 16 de abril se celebrará en Torre del Mar la séptima edición de la carrera del color en la playa una actividad deportiva y festiva ya consolidada en el calendario local que está abierta a todos los miembros de la familia y a los corredores más habituales la cita comienza desde las 10 y media de la mañana con salida desde el templete en el paseo marítimo y la fiesta final será en el paseo de poniente donde la organización ha preparado concursos sorteos y otras sorpresas la inscripción tiene un coste de 10 euros de los que uno de ellos va donado directamente a la asociación Actea un colectivo centrado en la atención e integración de las personas con el espectro autista tendremos este año pues muchos puntos de color va a ser brutal queremos dejar a otro mundo pintado a otro mundo este año tenemos la prioridad de hacer un concurso de disfraces para individual para pareja y para equipos animamos a la gente pues que se venga disfrazada y que pase un día a gusto sorteos de bicicleta de relojes de table de cena bueno un montón de sorteos de regalos animamos a la gente pues que venga de aquí a pasar un día a gusto que corra que ande que salte que disfrute que es lo que queremos para la jornada del miércoles tendremos cielos despejados en toda la exarquía en el interior de la comarca las temperaturas máximas serán de 26 grados y las mínimas de 8 mientras que en la costa encontraremos máximas en torno a los 24 grados y mínimas de 14 vientos variables flojos la imagen que acompaña la información del tiempo en el día de hoy nos la envía Francisco Fernández desde Vélez Málaga gracias por compartir esta imagen con los espectadores de 101 Televisión hoy se conmemora el Día Mundial del Parkinson que tiene como objetivo concienciar a la sociedad acerca de esta enfermedad así como conocer sus síntomas los personajes famosos gracias a su posición y notoriedad son los que otorgan más visibilidad a esta enfermedad como ocurre con otras Michael J. Fox es uno de los ejemplos conocido por su papel en Regreso al Futuro y fue diagnosticado con Parkinson antes de cumplir los 30 años también hay otros actores como Ellen Mirren Robin Williams y el reconocido boxeador Mohamed Ali en la actualidad más de 100.000 españoles padecen esta enfermedad con estos datos nos despedimos hoy gracias por seguirnos y y y y y y y y